qué tal mis entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos el día de hoy les traigo un tema interesante que todos ustedes tienen que saber trata sobre todos los carteles que hay en pokemon go que posiblemente muchos de ustedes no conozcan sean legales o flys porque mencionó también a los legales porque en la actualidad se generaliza que solamente a los flys les cae cartel por usar aplicaciones de terceros cuando también hay legales que usan aplicaciones de terceros como el déficit y pokeball pero a esto no quiero decir que si tú usas déficit o pokeball te va a caer instantáneamente no es así sino que hay entrenadores legales que lo usan excesivamente hacen mil kilómetros a la semana entonces eso no es correcto chicos siempre también o sea si vas a usar una aplicación de terceros no hay que usarla excesivamente si siempre hay que ser moderado pero bueno no me quiero salir el tema entonces entrenadores legales y flys vamos una vez con los carteles para que ustedes tengan conocimiento que deben hacer en caso en algún momento les caiga espero que no sin más preámbulo vamos bien entrenadores el primer cartel es el famoso cartel de 7 días este cartel te va a caer por primera vez te dice aviso de advertencia hemos detectado actividad en tu cuenta que indica que está utilizando el software del cliente modificado o software de terceros no autorizado violando así nuestras condiciones de servicio por primera vez durará aproximadamente siete días más te recomendamos encarecidamente que tengas esta actividad cualquier otra transmisión resultará la suspensión de la cuenta ok si te cae la primera el primer cartel esto es un cartel de advertencia no vas a perder tu cuenta no te vayas a asustar es porque has hecho un uso excesivo de la aplicación de terceros que estás usando yo no sé qué aplicación estás usando como comentaba su momento si eres legal y estás usando lo que es el def y del pokeball excesivamente posiblemente te va a caer porque el juego lo va a detectar si hicieres fly por ejemplo cometes muchos errores al momento de volar de un lugar a otro contra es demasiado van a cada rato juegas excesivamente en diferentes países excesivamente quiere decir que te vayas al día en cinco o seis países estés farmeando entonces eso no es correcto chicos siempre hay que jugar moderadamente ahora si eres fly y no sabes controlar los tiempos recién te has vuelto fly te voy a dejar aquí en el comentario fijado cómo controlar el softbank para que no te equivoques si entonces cuando uno se equivoca excesivamente pasa esto te va a caer el cartel de siete días lo bueno es que cuando te cae el cartel de siete días hay algunas cosas que sí puedes hacer si no todo es malo cuando te cae el cartel de siete días vas a poder entrar a tu cuenta vas a poder mandar regalos vas a poder recibir regalos vas a poder hacer pvp que es lo más importante sí para que no te puedas aburrir vas a poder ver todo el mapa pero eso si no vas a poder capturar pokémon no se puede girar porque para no vas a poder interactuar en las incursiones entonces de esta manera es como niante y te castiga cuando te cae el cartel por primera vez estamos hablando del cartel de siete días una vez que termina el cartel de siete días que hago víctor lo que la mayoría pregunta si primero que todo si eres legal y usa excesivamente los aplicativos de kilometraje preferible mi hermano ya no lo uses si ya no lo uses y no lo uses va a estar todo ok y si eres fly y eres de los flys que van de un país a otro excesivamente preferible quédate en un país una vez que te cae el cartel de siete días puedes volver a hacer fly sí pero te recomiendo que sea fly después de una semana después que termina los siete días juega legalmente que pase una semana posteriormente ponte fly si deseas lógicamente y juega solamente en un país es lo que yo te recomiendo si solamente en un país yo siempre juego en eeuu en pier 39 en nueva york entonces son lugares donde realmente uno puede jugar tranquilamente sin necesidad de ir a otros países porque hay amplio buen spa entonces aquí terminamos con el cartel de siete días entrenadores estamos con el segundo cartel y este vendría a ser el cartel de 30 días si este cartel grito una vez que te cae esto mi bro hay 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 aquí la cosa cambia un poquito ya no va a ser las mismas recomendaciones que el cartel de siete días porque quiere decir que ya dos veces estás cometiendo el mismo error ok dice lo siguiente aviso de suspensión de cuenta tu cuenta ha sido suspendida por violar las condiciones de servicio bueno lo mismo que anteriormente pero un poco ya más resumido esta suspensión durará aproximadamente 30 días cualquier otra transgresión resultará en la cancelación permanente de la cuenta ok que debo hacer aquí es acatar así que pasen los 30 días víctor que hago después del corazón te voy a decir algo bien bonito si ya te cayó el cartel de 30 días lo que yo te recomiendo a mi hermano es que con esta cuenta que te ha caído el cartel ya no seas fly ya no seas fly si lo recomendable es que jueves legalmente y que hagas pvp nada más porque la cuenta ya tiene alta probabilidad de que sea baneada permanentemente si de que sea baneada permanentemente entonces ya no seas fly ya no uses más aplicaciones como el déficit o pokeball si es que eres el legal si seguiste usando el caminar automático el déficit o pokeball para hacer caramelos desde casa sin necesidad de jugar preferible ya no lo uses mi bro porque hay alta probabilidad de que van en la cuenta entonces la cuenta prácticamente está con una soga en el cuello lo que se recomienda es que simplemente hagas pvp y juegues legalmente de esa manera tu cuenta se va a salvar es lo que te recomiendo de corazón sé que es muy duro pero bueno es lo que hay vamos ahora con el tercer cartel voy a ser bien breve con esto porque ya estamos en el tercer cartel me disculpa que esté inglés pero no lo encontré en español ok una vez que te cae este cartel el tercer cartel determinación de cuenta es lo peor que puede pasarle a un entrenador pokemon dice aviso determinación de cuenta tu cuenta ha sido baneada permanentemente por violar las condiciones de servicio también es conocido como el permaban una vez que te cae este cartel pues prácticamente ya perdiste tu cuenta pero siempre se recomienda tomar las precauciones del caso en el momento que uses aplicaciones de terceros seas legal con aplicaciones de kilómetros o seas fly si entonces esperemos que a ninguno de ustedes les pase esto chicos siempre bastante cuidado precauciones del caso siempre informándose bien antes de usar una aplicación de tercero vamos con el cuarto cartel bien este es el cuarto cartel que no tiene nada que ver con los baneos pero igual siempre es bueno que lo tengan en cuenta hay personas que le sale esto y se asustan no pasa nada aquí está en inglés también pero dice bueno este dispositivo software no es compatible con pokemon esto pasa cuando hay alguna nueva actualización en pokemon go y lamentablemente tu móvil ya no es compatible con el pokemon go porque cambiaron alguna versión en tal sentido si te sale eso quiere decir que tienes que cambiar de móvil tienes que cambiar de celular para que puedas seguir jugando al pokemon go entonces con este cartel no pasa nada simplemente es cuestión de cambiar a otro celular y bueno entrenadores llegamos al último cartel que es el cartel más bonito en pokemon go si alguna de estas salió este cartel no te asustes o si te sale pues no pasa nada simplemente es un cartel de mantenimiento y para que soluciones que tienes que hacer tienes que cerrar el aplicativo y volver a ingresar como te das cuenta claramente dice no está disponible en este momento debido a tareas de mantenimiento programado huele más tarde la verdad que todos los carteles este es el más bonito y de este nunca se deben preocupar entonces entrenadores todas las recomendaciones del caso están en este vídeo y que sepan tomar bien mis recomendaciones para que puedan llevar un buen juego en pokemon go y lo mejor de todo disfrutar este gran juego yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad